Fue muy divertido porque ni siquiera como que lo esperábamos tanto porque habíamos aplicado a otro festival y no habíamos ganado, entonces como que perdimos todas las ilusiones. Y ya después cuando de repente llego me saqué al grupo de la que tenemos de WhatsApp. La decisión de irme a otro país pues era como todo un reto porque la verdad cuando me fui pues la verdad no esperaba grandes cosas, la verdad era como simplemente como la ilusión de saber qué pasa en otro país, pero como que ese país me recibió con mil cosas increíbles, tuve una experiencia increíble en todo sentido. La obra se llama El Penal, El Penal está escrita por Felipe Rodríguez, es una obra de cabaret, la manejamos como cabaret, es una sátira política donde al principio se ven temas controversiales de México. La obra tenía dos elencos, entonces la queríamos ya mover como profesionalmente, a moverlo en distintos festivales, en hacer temporada, entonces fue muy divertido porque ni siquiera como que lo esperábamos tanto porque habíamos aplicado a otro festival y no habíamos ganado, entonces como que perdimos todas las ilusiones y ya después cuando de repente llega un mensaje al grupo de la que tenemos de WhatsApp, donde aparece publicado en el periódico que habíamos sido ganadores, también ganamos como mejor obra, la verdad sí fue como todo un trampolín en mi carrera, o sea la verdad para mi proceso y como formación de actor siento que te enfrentas a nuevas culturas, a nuevos pensamientos, que eso te abre como todo el panorama increíblemente y yo creo que independientemente de la carrera que sea o de lo que pienses, siento que como la experiencia de un intercambio de verdad te nutre demasiado en tu vida. Anímense, anímense en hacer esta experiencia increíble que de verdad que el Poli se los ofrece para que tengan una gran experiencia. Politécnico Gran Colombiano